Carlos Bonavides. Veracruz. Veracruz. 14 de octubre de 1940. Es un actor mexicano. Conocido por su interpretación de, Huicho Domínguez, en la telenovela El Premio Mayor. Carrera profesional. Desde la década de los 8-0-S ha participado en diferentes ángulos de la actuación. Desde el teatro, el cine, sobre todo las sexy comedias y la televisión. Fue más famoso por su personaje del elocuente Huicho Domínguez en la telenovela El Premio Mayor. Personaje del que se le quedó para sus futuras producciones musicales. En dicha telenovela actuó al lado de Laura León. Luego formó parte del elenco de la secuela Salud, Dinero y Amor. En la que volvió a trabajar al lado de Marta Julia como su ambiciosa esposa. Fue el productor Emilio La Rosa quien lo contrató para diversos trabajos desde el Premio Mayor. Hasta que el dinero nos separe. Pasando por otros trabajos como Salud, Dinero y Amor y Mujeres Engañadas. Durante su vida ha reconocido públicamente tener serios problemas de alcoholismo que ha ido superando con el tiempo. Demostrando siempre voluntad para afrontarlos. Puesto que a pesar de ellos siempre ha mantenido una buena disciplina actoral en la realización de diferentes producciones. Filmografía. Telenovelas. Vencer el pasado. 2021. Padre antero. 1. 2. Vencer el desamor. 2020 a 2021. Padre antero. Vencer el miedo. 2020. Padre antero. 3. Simplemente María. 2015 a 2016. Inocencio buen rostro. La gata. 2014. Doménico Almonte, villano. Por siempre mi amor. 2013. Padre Adalberto. Dos hogares. 2011 a 2012. Eleazar Pérez. Hasta que el dinero nos separe. 2009 a 2010. Ramiro Jiménez. El hay Dios mío. La fea más bella. 2006 a 2007. Efren Rodríguez. La madrastra. 2005. Rufino Sánchez, el pulpo. Cómplices al rescate. 2002. Ofelio Negrete. Mujeres engañadas. 1999 a 2000. Maclovio. Salud, dinero y amor. 1997 a 1998. Guicho Domínguez. El premio mayor. 1995 a 1996. Guicho Domínguez. Dos mujeres. Un camino. 1994. El mismo. Mágica juventud. 1992. El metiches. Carrusel de las Américas. 1992. Anselmo. La pícara soñadora. 1991. Simplemente María. 1989 a 1990. Doctor Rojas. El pecado de Oyuki. 1988. Cuna de lobos. 1986 a 1987. Leonardo Sánchez. La pasión de Isabela. 1984 a 1985. Héctor. Gabriel y Gabriela. 1982 a 1983. Por amor. 1982. Félix. Reality. Bailando por un sueño. 2005. Las estrellas bailan en hoy. 2021. Series de televisión. Una familia de 10. 2020. Roque. José José. El príncipe de la canción. 2018. Manuel Gómez. Como dice el dicho. 2012 a 2020. Mujeres asesinas. 2008. Jefe. El Rosa de Guadalupe. 2008 a 2013. Goyo. Ezquequiel. Vecinos. 2006. Juan Chumacero. La jaula. 2003 a 2004. Charlie. Desde Galliola. 2002. Varios. Mujer. Casos de la vida real. 1996 a 2006. 0 en conducta. 2000. Guichito Domínguez. ¿Qué nos pasa? 2008. Al derecho y al derbez. 1994. Don Beto el cartero. Sketch del superportero. La carabina de Ambrosio. 1983. Varios. Las aventuras de Capulina. 1979. Trabajador de mudanzas. Teatro. El grito de Tarzan. 2015. La señora presidenta. 1991. Películas. Salud. Dinero y amor. La película. 2000. Noche de buitres. 1988. Premios y nominaciones. Premios TVY. Novelas. Referencias. Enlaces externos. Carlos Bonavides en Internet Movie Database. En inglés.